La alerta de cambio de carril avisa al conductor cuando cruza involuntariamente una línea, tanto continua como discontinua gracias a una cámara situada en el parabrisas detrás del retrovisor. Cuando la función está activada, este testigo se muestra desde el momento en que la velocidad alcanza 70 km por hora y se detectan las líneas. La función está lista para alertarle. Cuando cruce una línea sin haber accionado el intermitente, la función advertirá mediante una señal sonora y el testigo parpadeará. Para activar la alerta de cambio de carril, presione este interruptor, el testigo integrado se encenderá. Presione de nuevo este interruptor para desactivar la función. Para que el sistema funcione de forma óptima, procure que la cámara no esté oculta por posible suciedad, barro o nieve, por ejemplo. Algunas situaciones como una mala visibilidad, una carretera con curvas cerradas, el seguimiento de un vehículo cercano o en el mismo carril, un marcado en el suelo desgastado o una carretera estrecha, pueden afectar al buen funcionamiento del dispositivo. Tenga en cuenta que la alerta de cambio de carril no está operativa durante la marcha atrás. Se aconseja desactivar la función cuando entre en una zona con varias señalizaciones en el suelo, como una zona de obras, por ejemplo. Por último, si el testigo integrado en el interruptor y estos testigos aparecen simultáneamente en el cuadro de instrumentos, significa que la alerta de cambio de carril ha detectado una anomalía. Póngase en contacto con un representante Renault para solucionar el problema. Tenga en cuenta que esta función no debe sustituir a la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el entorno.